www.papacito.com mamacita estoy yendo ya a trabajar mamacita este ya lo que te encargas mamacita vienes ah aquiles aquiles pero tu estas olvidando tu coca ay mamacita pásame mi cigarro mas mi cañita mas mamacita rapidito para terminar las dos chacras ahora si mamá mi coca muy bien van a estar avanzando si mamá los dos los dos chacras vamos a terminarlo para sembrar para nuestro papita para comer mamacita traes ya al almuerzo a la chacra ya te vas a traer a la chacra ya mamacita para avanzar así como dices doctor vas a cocinar con bastante hierro con bastante con fósforo y calcio mamacita ya sabes ya no? ya es bastante nutritivo tienes que hacer mamacita fuertes para hacer ya mamacita ya ya chao pe mamacita hoy aquiles caramba que pasa? no te despedies o beso? beso papá esperate pe claro pe joaquiii mamacita me besito pe mamacita para ir a trabajar contento pe me da vergüenza me da vergüenza me da vergüenza a mi me da vergüenza ya mamacita vamos papacito ya papacito vamos papacito creo que me estoy entrando mucho bonito pe papacito que pasa papacito? oye pucha que ya me da hambre hoy quiero almorzar si papacito es que ahorita no Juanita va a traer almuerzo papacito lindo si papacito pero después de almorzar terminamos si papá ya hemos terminado la otra chaca a ver aqui les ayuda que pasa papacito? ayuda se ha trancado el pico hoy alguien que esta jalando dentro creo ahí hay 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 ah 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 que esta pasando aqui? han venido a trabajar o a dormir a trabajar par de vagos encima yo cocinando su comida para que puedan comer mamacito no ves que nos hemos accidentado que accidente claro pe nos hemos de una campanada nos hemos volteado esto yo no veo ah estamos heridos mamacita ay pues mamacito Ah, apuro, levantan, oye No se nega, mamacita, nos hemos caído Cuidado, papacita ¿Cómo está mi espalda? A ver, síguete, ¿está roto? Ah, papacita, total Está verde Está verde, está hueco, está Está rojo Ya ves, nos hemos acentado, pejo Papacita, voy a creer Mamacita, ¿cómo vas a pensar eso? Chamaquina, oye ¿Cómo se dice? Ay, justo, tenemos hambre hoy Ay, mamacita, mamacita Ven, mamacita, sirve A su máquina Uy, este platito debe ser algo nuevo Ya tiene ingredientes nuevos O sea, todo, pucha, que debe estar rico Caramba, ¿sabes? Ya se pasa, pucha, que aquí le está hasta con suerte Buena señora, caramba Sírve taquiles, he preparado tal como me dijiste Ni te me quejes ¿Verdad, mamacita? Sí ¿Qué cosas has echado, mamacita? Fósforo, ¿para qué has echado? Tú me has dicho que tienes que echar bastante fósforo ¿Para qué has echado fierro? Tú me dijiste que echar hierro también Oye, aquí, mira, ¿qué es esto? Fierro, yo le he dicho que cocina con bastante hierro Fierro, la he echado Y este, mírame Bastante fósforo, le he dicho Oye, ya se ha atracado adentro, creo que hoy Oye, papacita Con un plato ya me he comido ¿Cómo vas a cocinar esto, chola? Oye, yo pensaba que era un plato nuevo Ya te estoy, obedeciéndote Si tú me has dicho a mí ¿Y qué has echado? ¿Y qué has echado de calcio? Calcio, hombre, echado Bácatelo, mamacita ¿Cómo vas a cocinar así hoy? Oye, no, creo que nos está metiendo Oye, caramba Y ahora, oye, ¿qué voy a comer ahora? Cuca, ya, papacita ¿Qué vamos a hacer? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están? Mira, ya estamos cerca de llegar a los 100,000 suscriptores Así que para nosotros es una... Alegría Así que nos va a sentir muy felices Por favor, hay todavía personas Hay todavía señoras, señores, amigos, amigas Que todavía no conocen nuestro canal Por favor, sugiéreles, invíteles Y así todavía con esas personas llegaremos a los 1000 Así que para nosotros sería una satisfacción ¡Claro! Mamecita, mamecita Problemas en el amor Problemas en la casa Tu chacra no produce Tu tierra de repente está seco Tu piojo no ha echado cría Tu coye de repente ha abortado Entonces, aquí estamos... Ah, no, aquí estamos nosotros Para reírnos ¡Claro! ¡Muy bien! Nosotros, tu canal, veis céntimos Así que, si estás estresado Ya que estás totalmente estresado ¡Desestrésate! ¡Claro! Estás con tu amigo Chotucholito Aquiles Acá está Crisanto ¡Claro! Acá está la Juanita Hola, mis amores ¿Cómo están? Espero que estén bien Gracias por los saludos que nos están mandando Porque nosotros estamos al tanto Y sigan compartiendo los videos Y pongan un like Así es, caballeros Papacitos lindos Ya que la Juanita dice así Yo también agradezco a todos aquellos que nos mandan saludos Y gracias Y también yo les mando un saludo cordial a todos ustedes ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! Chicos Así que Ya les he mandado saludos Acá a la Juanita Acá abajo de ustedes La verdad estamos muy agradecidos con ustedes Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por comentar Muchas gracias por darles likes Así que Yo soy tu amigo Crisanto Porque soy un santito milagroso ¿No? Y aquí estamos Tengo a la Juanita La fruta prohibida Y mi amigo estimado El Aquiles Parado, ¿no? Muy bien Chicos Muy agradecidos Muy agradecidos Estamos agradeciendo Muy agradecidos Por favor Agradezcan 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 Papacito Eso es en China Por favor Sub eso Saludos especiales Por favor Sub eso Estoy fanático No, no Sub eso Sub eso Sub eso Sub eso Sub eso